Con la mira puesta en el campeonato y en el desarrollo de los peloteros jóvenes formados en México, la directiva de los Piratas de Campeche presentó en conocido restaurante de la capital campechana los detalles de lo que será su 37ª participación dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. El presidente del club Jorge Carlos Hurtado Montero y el manager Lino Rivera, acompañados de los dos importantes patrocinadores del equipo, indicaron que esta temporada se encuentra con un equipo joven y dinámico y que la afición no tendrá queja en cuanto al esfuerzo, la entrega y el compromiso de los jugadores que conforman a los Piratas. Indicó que como parte del compromiso con la afición, en esta temporada se mantendrá el costo de los boletos y que las promociones se mejorarán con la finalidad de que la afición campechana tenga acceso a los juegos y apoye con su presencia de equipo, que buscará colocarse por cuarta ocasión consecutiva en la postemporada. De acuerdo con Hurtado Montero, las adecuaciones que se realizan al estadio Nelson Barrera Romellón, que será sede del Juego de Estrellas por tercera ocasión y está prácticamente terminado en una primera etapa, y aunque faltan algunos detalles como la colocación de la nueva pantalla gigante, se espera que para la segunda o tercera serie en casa ya estén al 100%. Aseguraron que fieles a su compromiso, se le dará prioridad a los peloteros mexicanos, especialmente a los que están formados en las academias nacionales y en las que los piratas han invertido para su preparación y que prácticamente se tiene asegurado el cumplimiento que en turnos al bate y entradas lanzadas que exige la Liga Mexicana de Béisbol para los peloteros novatos. Por la tarde, a las 19.30 horas, los jugadores piratas escucharon la tradicional misa en la catedral y más tarde se trasladaron a la plazuela del barrio de San Francisco, donde fueron presentados todos los integrantes del equipo y los uniformes que utilizarán ante la algarabía de cientos de campechanos que acudieron al evento. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.